Nosotros somos Dance Evolution y venimos de Playa del Carro. Venimos a ganar. A ver, chicos, vamos a acomodarnos acá atrás en la X. Bueno, pues llegaron las 3X de nuestros jueces. A ver, tú primero, María José, que fuiste la primera. Sí, fui la primera porque Dance Evolution desde la audición me cautivó y fue un grupo que hizo cosas maravillosas. Y creo que ahorita la rutina está como de paso uno, paso dos, paso tres. Y no tiene esa energía que nos mostraron desde la primera audición. Inclusive la audición pasada. Y no siento que sean ustedes, ¿me entiendes? O sea, nos han acostumbrado o nos acostumbraron a ver cosas mucho más dinámicas, cosas que pueden hacer más vistosas. Y esto a mí se me hizo hasta aburrido. Horacio, yo no sé si piensas lo mismo. No sé si te estoy robando la frase. A ver, vas. Pero vimos una tabla gimnástica. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eso fue lo que vimos. Una tabla gimnástica mal hecha. A ver, ustedes están en una etapa importante del programa. ¿Por qué han llegado? Porque tienen talento. Por supuesto. Tardes malas, todos las tenemos, o noches malas, funciones malas. Esto fue lo que equivaldría a una mala función. ¿Por qué? Porque intentaron hacer algo diferente a lo que venían haciendo y faltó ensayo. Y entonces quedó como una tabla gimnástica que estaban midiendo en el patio de la preparatoria. Hubo una figura en la cual, si no pasó, por lo menos eso ocurrió. El compañero no llegó a pararse y el que tenía que subirse después, pues ya no lo hizo porque él se bajó. Y se veía todo que temblaba y no estaban coordinados. Y la verdad, pues fue un desastre. Chicos, realmente ustedes tienen todo el potencial. Lo demostraron. Repito la frase, por algo están aquí. Pero hoy fue una mala noche. La verdad, lo sentimos mucho. Pero este escenario, ustedes también lo hicieron vibrar con las pasadas audiciones y presentaciones. Así que, la verdad, felicidades. Hoy no fue la noche, pero felicidades, en serio. Gracias. Un aplauso para ustedes. Gracias. 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 Gracias.